A mí No A mí porque te rompo la puerta No Francisco, abríme porque te mato No Francisco Abrí la puerta No quiero Abríme porque te juro que el paraguas y la paraguas se los voy a matar ¿Qué tiene que ver? El señor no respetarme Ya no se descanso Que mi orden hijo vengo yo Que claro de vosotros querí Abríme la puerta No Abríme la puerta No